La cena es una cena show que ya es por costumbre todos los años lo hacemos, hacemos una o dos cenas y bueno, es el viernes 21 de agosto, cena show porque es desfile de moda, hay dos comercios que presentan su vestimenta, así que presentamos el desfile, más un espectáculo, espectáculo de baile, tal vez los chicos de la Batucada van a presentar parte de lo que están haciendo en parte de Batucada, sus ritmos nuevos, la cena tiene un precio muy moderado, sale 160 pesos la tarjeta para mayores, eso es cena con bebida y postre, todo completo, así que bueno, los esperamos a todos para que participen. ¿Las tarjetas dónde se pueden conseguir? Las tarjetas tenemos en la Secretaría del Club y bueno, cada integrante tiene su tarjeta, nosotros tenemos aquí en el negocio, vendemos tarjeta, en la peluquería de Chitingaido, Norma Rena, Marita Cravero, bueno, cualquier cosita pueden llamar al 42, 42, 27 y nos reservan la entrada. Yo les estaba diciendo, la tarjeta de mayores 160 pesos y de menores 80 pesos. ¿Lo recaudado en esta cena, a qué va a ir destinado? Y es todo siempre por lo mismo, es por lo que queremos seguir embelleciendo la comparsa, porque este año va a estar más brillante que nunca, porque mucho brillo se le está colocando en muchas piedras y las piedras tienen un costo muy elevado. Tenemos un diseñador que se llama Pedro Romero, que es de Corriente, que a la vez nos diseña a nosotros y diseña una comparsa de allá de Corriente. ¿Para el año que viene, para el 2016, ya tienen la temática de la comparsa? Sí, la temática, sí, es el circo, se va a llamar el circo, así que convocamos a todos los que quieran participar, que nos va a venir muy bien. Maravaristas, lo que haya, van a ser bienvenidos.